Entra en eud.empleo.es, registra tus datos y accede a tu cuenta. Introduce tu e-mail alumni de EUD y tu contraseña. Selecciona el recuadro pequeño y presiona Entrar. Completa todos tus datos de manera correcta. Y muy importante, no te olvides de marcar los dos últimos recuadros para que las empresas puedan acceder a tu información. Verás un mensaje en la pantalla que indicará que revises tu e-mail para que confirmes tu registro haciendo clic en el link enviado. Y continúa el proceso completando tus datos. Es importante que rellenes todos tus datos de contacto correctamente, ya que de esa manera las empresas se podrán poner en contacto contigo. Para terminar esta parte, haz clic en Configurar o revisa tu nivel de seguridad aquí. Y elige Nivel de privacidad bajo. Así las empresas podrán encontrarte más rápido. Y haz clic en Guardar. Finalmente, no te olvides de presionar el recuadro azul en el que indica Guardar y comenzar tu currículum. Para continuar con esta parte, haz clic en Editar y completa tu situación laboral actual. Elige si estás sin trabajo o con trabajo y especifica si tienes experiencia o no. Es importante que registres tus estudios y, sobre todo, el programa que has cursado o estás cursando en Eudem. Para finalizar, es indispensable que elijas Sí en el apartado de Práctica. Haz clic en Editar y cámbialo a Sí. Luego indica si has cursado 1, 2 o más programas en Eudem. Y ya está. Ahora, en la parte superior derecha, verás un mensaje en el que indica que has completado con éxito el proceso. Mucha suerte y aprovecha todas las oportunidades que Eudem tiene para ti.